Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, señores Ediles. Hoy ocuparé estos minutos para referirme a un tema muy delicado para nuestra sociedad, como es el medio ambiente. En recorrida por nuestro departamento, nos encontramos con algo que a nuestro saber y entender se debería de solucionar lo antes posible. Me refiero al predio usado por Vialidad o empresas que trabajaron en Ruta 14 a la altura del puente Las Tunas, sobre el arroyo Tomás Cuadra. Para ubicarlo mejor, el predio queda yendo de Durazno Ciudad hacia El Carmen, pasando el puente a mano derecha. Allí nos encontramos que se realizó una gran limpieza. Pero quedó una gran pileta, la cual no sabría decir qué tipo de líquido contiene. Lo que sí es notorio, la cantidad de basura y desechos plásticos que en ella hay. Pero esto no es todo. Al lado de la pileta se encuentra un gran contenedor metálico, calculo que con unos cuantos cientos de litros, y esto sí me animaría a decir que es alquitrán. Este contenedor tiene puertas sobre la parte superior, la cual da acceso a dicho líquido. Esto también es un riesgo para personas que paran a descansar, y principalmente niños, ya que no hay ninguna medida de seguridad que impida acercarse. Nuestra preocupación es saber si hay intención de retirar estos contaminantes y velar de que no se derrame en el suelo, ya que a pocos metros tenemos un cauce de agua como es el arroyo Tomás Cuadra. Dejo registro fotográfico para elevar con este petitorio, solicitando que mis palabras pasen al señor Intendente, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a DIVAMA y a la Comisión de Medio Ambiente de esta Junta. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.